pantallas táctiles estas las conozco y las quiero particularmente esta que se llama flip fíjense con este lápiz puedo escribir en distintas dimensiones también y presionar y elegir por ejemplo cambiar el color y de esta manera trabajar sobre una imagen sobre qué tipo de imagen la que tengas ganas porque podés importar contenido desde un celular desde una computadora desde un pendrive que va conectado por acá y también por supuesto desde la nube vamos a importar material desde una computadora en este caso desde el puerto hdmi de esa computadora que tenemos al lado que es lo que vamos a tener ahora una pantalla una pantalla que podemos navegar en la que podemos escribir y también vamos a poder ver en pantalla completa qué pasa en caso de verla en pantalla completa lo que vamos a hacer es girar la pantalla porque porque se llama flip justamente porque nos permite hacer esto miren girar y de esta manera trabajar y navegar y escribir y cuando tengo ganas por ejemplo de capturar y demostrar algo vamos a capturar este celular por ejemplo tengo este celular voy a presionar y hacer una captura de pantalla y de esta manera voy a trabajar a ver tengo ganas de escribir puedo hacerlo directamente sobre este lugar puedo marcar dónde está la cámara donde están los sensores piensenlo en un trabajo piensen en la posibilidad de poder estar mostrándole a alguien como navego una página o también porque no y vamos a hacerlo la chance de seguir escribiendo y de seguir manejando documentos es una manipulación completa que puedo hacer de esta pantalla que se llama flip y claro la gracia es que puedo girarla y puedo navegarla de una manera o también de esta manera horizontal que vamos a mostrar un ejemplo de steve tiene 35 años más o menos tiene mi edad y te quiero mostrar cómo es una vida conectado utilizando un celular y utilizando también un reloj inteligente y controlando lo que comes y lo que entrenas y de qué manera inteligente lo vas a ver reflejado en tu casa y ahora te vamos a mostrar mira vamos a arrancar con nuestro celular de esta manera utilizando bixby vamos a escanear la comida y nos va a decir que esta corazón tiene 231 calorías lo vamos a agregar a nuestra comida pero vamos a agregar más comida porque porque también tenemos nuestro almuerzo en este caso va a ser un bife que tiene 743 calorías lo agregamos de esta manera y vamos a tener un postre también porque no en este caso un muffin de chocolate que tiene debe tener un montón si 364 calorías lo agregamos a nuestra comida listo ya comimos ya desayunamos comimos llega el momento de hacer un poquito de ejercicio y para eso tengo a mi reloj inteligente mira lo que voy a hacer venir a partir de la posibilidad de mostrar pero en esta pantalla gigante lo que voy a hacer es ejemplificar cómo fue mi día mi rutina vamos a correr un poquito les parece mira esta es la aplicación la aplicación de salud en la que vamos a identificar qué podemos hacer si podemos correr si podemos servir si lo que tengamos ganas de hacer vamos a terminar de correr quemamos 49 calorías bueno consumimos muchas calorías quemamos algunas vamos a ir al final del día a nuestra heladera y vamos a ver en nuestra heladera un resumen de cómo fue nuestro día cuántas calorías quemamos cuántas consumimos también nos va a sugerir la heladera recetas para hacer para complementar nuestra dieta nuestra dieta diaria y semanal porque nosotros le dimos datos de nuestra salud nuestra altura nuestro peso nuestra edad y a partir de eso ha calculado la máquina lo que sería la vida de steve que en este caso es la mía la cantidad de calorías consumidas la cantidad de calorías quemadas las que nos quedan consumir durante el día y también lo que comimos fíjense se acuerdan las fotos que sacamos bueno queda todo capturado para los que son fanáticos de sacarle fotos a la comida en este caso la van a tener directamente en su heladera y con datos precisos de cuántas calorías consumieron también con la chance de poder editar el plan diario de comidas mira con recetas que te va a ir recomendando directamente en base a lo que es tu alimentación a lo que te gusta tenemos recetas para el resto de la semana bueno hoy vamos a comer un tamale vamos a tener la receta vamos a tener los ingredientes que tienen que ver con cosas que tenemos dentro de nuestra heladera y también y esto es la conexión total entre objetos vamos a mandar directamente a precalentar el horno vamos allá a nuestra cocina y tenemos nuestro horno funcionando a la temperatura que tiene que funcionar para poder cocinar un día completo un día en el que comimos un día en el que corrimos un día en el que ejercitamos un día en el que nos conectamos y a partir de esta tecnología supimos y pudimos un poquito más controlar nuestra vida los autos grandes protagonistas pero la pregunta es que van a ser los autos por nosotros en el futuro y qué pueden hacer ahora porque esto que te vamos a mostrar es actual se llama digital cockpit vamos a aprender primero el motor de mi auto mira una dos y tres pantallas que ahora vas a ver cómo funcionan y qué sirven por supuesto los relojes habituales para indicarnos los parámetros que necesitamos saber del auto el modo slim o el modo fino de pantalla en el que vas a tener algunos datos en esta pantalla por supuesto completamente de alta tecnología cuando presionamos este botón se va a transformar ese modo que era slim ahora va a ser un modo entretenimiento y vas a ver por qué por qué porque vas a tener en pantalla cosas como estas por ejemplo mira la chance de no sólo tener la navegación un gps algo que muchos autos ya tienen la chance de tener tu música controlada y vinculada por supuesto con tu celular la posibilidad de ver algunos parámetros que tienen que ver con el auto y esto es lo que me interesa contenido para la persona que es copiloto para el que está sentado en este lugar la chance de ver vídeos no sólo vídeos que estén preseteados o pre grabados y que ya estén en el vehículo vídeos que estén en nuestro celular sino también vídeo que se va a poder estremear o sea vas a poder ver vía internet con velocidad 5g contenido no vos que está manejando pero si la persona que está sentado a tu lado que más podemos hacer fíjense una pantalla dos pantallas pantalla gigante pensaba para el copiloto y también para la navegación por supuesto la chance de poder hacer llamadas de poder controlar tu música directamente este panel y una tercera pantalla donde vamos a controlar todo lo que tiene que ver con lo que dentro del vehículo un panel de gestos para poder modificar la música para poder cambiar el tema anterior el tema siguiente la idea es estar concentrado en el manejo y no en esto para eso está el copiloto que va a estar viendo sus vídeos contenido que ya está disponible siempre hablamos de los autos del futuro esto no es el futuro esto es actual la chance de poder cargar tu celular también fijate de manera inalámbrica llegas apoyas el celular y ya vas a estar cargando tu equipo digital cockpit el nombre de estas pantallas que te permiten inclusive hasta personalizar fíjate esto que estamos viendo acá son los distintos botones para poder controlar el volumen para aportar la temperatura para poder tener parámetros del auto todo personalizable con la chance de tener un vehículo de última generación mientras esperamos a los vehículos autónomos robots para todo y en todos lugares mira mira la carita que tienen estos robots que te vamos a mostrar son prototipos en este caso tenemos tres robots diferentes uno pensado para supermercados que te va a llevar directamente la comida en su interior e inclusive tiene un escaneo va a ir haciendo el escaneo de los productos que vayas comprando y te va a acompañar hasta la caja el otro tiene que ver con un asistente pensado para hoteles una especie de botones aunque si hablamos de botones el ideal es el que lleva las valijas otro robot también pensado para este tipo de lugares para hoteles supermercados hoteles pero también para la casa chloe será nuestro nuevo amigo en la cocina porque con este pequeño robot vamos a poder controlar todo lo que tenemos acá el lavavajilla el horno el microondas la calefacción del lugar la iluminación la idea es que todo lo que vos controlas habitualmente con tu celular puedas unificarlo con esta tecnología llamada think you que te permite además con tu voz hablarle mira justo no se está hablando también hablarle y poder darle indicaciones para tener tu casa controlada desde el robot llegamos al final de mundo 24 pero no va a ser el único programa en el que estemos en las vegas porque ha quedado mucho para ver de la feria de tecnología más importante del mundo estamos hablando del ses del consumer electronic show que reúne a 200 mil personas que vienen a conocer lo que va a marcar tendencia en 2018 cuatro mil expositores que nos van a mostrar aquellas cosas que sirven aquellas cosas que son un poquito más inútiles recordá que todos los programas podés verlos en youtube.com barra fer carolet recordar que cualquier duda que tengas también la puedes consultar en redes sociales twitter facebook instagram también fer carolet en todas las redes llegamos al final de mundo 24 nos reencontramos la semana que viene con mucho más tecnología y con mucho más ses 2018